Me habré equivocado y que ese es el pronóstico, al menos mi pronóstico del que sucederá y muchos pagarán los platos rostros por esto. Porque ahora, Andrés Manuel, que ese es el pronóstico, al menos mi pronóstico del que sucederá y muchos pagarán los platos rostros por esto. Porque ahora muchos pagarán los platos rostros por esto. Porque ahora, si a mí me preguntas, prefiero pensar eso. Que ha sido vista más de una trampa. Que ha sido vista más de una trampa. Que ha sido vista más de una trampa. Que alguien logro pensar eso. Que ha sido vista más de una trampa. 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 Que ha sido vista más de una trampa.